hola bienvenidos de nuevo a mi canal ahora les tengo la nueva receta de ahora es arroz negro este es el nombre del arroz vamos a hacer una taza de arroz y le vamos a poner dos de agua vamos a lavar el arroz primero antes de cocinarlo ahora vamos a poner nuestro arroz al juego y vamos a dejar que herva al hervir vamos a bajarle el fuego y lo vamos a dejar que se goza a fuego bajo hasta que el agua se absorba le ponemos dos tazadas de agua a una taza de arroz y le ponemos un cuarto de cucharadita de ineldo vamos a poner también un cuarto de cucharadita de thyme o tomillo en español ponemos una cucharadita de sal ahora lo ponemos al fuego y después que hierva le bajamos el fuego y luego lo dejamos hasta que el agua se absorba y lo cocinamos durante 35 minutos o 40 hasta que no tenga agua ahora ponemos dos cucharadas de aceite en la cacerola y luego vamos a poner un ajo vamos a poner el ajo a que se dore un poco a que se sofría ahora que ya está sofrito el ajo vamos a poner la mitad de una cebolla bien picadita y la vamos a sofreír primero antes de poner los otros ingredientes ahora que ya tenemos sofrita la cebolla le vamos a poner media taza de apio cortado en pedacitos bien finos también le vamos a agregar una taza de hongos que se llaman taza de hongos muslos pero ustedes pueden usar de cualquier clase que ustedes deseen los vamos a sofreír aquí hasta que estén suaves ahora vamos a poner un poquito de sal o sea mitad de la cucharada de la sal yo uso Himalaya tinso pero ustedes pueden usar de las que ustedes deseen le vamos a poner media cucharadita y le vamos a poner un cuarto de cucharadita de chile blanco y luego lo vamos a mezclar esto es opcional porque este chile pica es 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 opcional ahora vamos a mezclar el arroz con la cebolla y el apio y los hongos lo vamos a mezclar a que quede todo bien bien mezclar ahora vamos a probar como quedo nuestro arroz quedo muy delicioso si les gusta mi vídeo denme un like inscríbete en mi canal ¡ahhhhhh! ¡ahhhhhh! Gracias.